Bueno, pues nos vamos a ir con Raquel Ramírez a un lugar donde se puede comer muy bien, un lugar que podéis visitar y que se llama, si no me equivoco, La Primera Piedra. Lugar de comidas y de celebraciones, ¿no es así? Raquel Ramírez, adelante. Compañero, continuamos descubriendo rincones de este polígono aquí en Conil y precisamente hay rincones con mucha clase, hay rincones con mucho estilo y este de La Primera Piedra es uno de ellos. Así que nosotros pues vamos a conocerlo, vamos a ver qué servicio se ofrece aquí porque ya os adelanto que no son pocos, así que si hay alguien que todavía no conoce este establecimiento, pues bueno, yo les voy a abrir un poquito las puertas, les voy a dar algunas pinceladas, pero yo siempre digo que lo principal y lo más importante es que vengáis y lo conozcáis ustedes mismos. Pero bueno, yo os voy a contar un poquito, por si hay alguna persona en casa que esté un poquito despistada y que todavía no conozca este establecimiento, podéis fijaros por aquí, que tengo yo a Paqui conmigo, que es una de las gerentes de este establecimiento. Paqui, encantada de estar aquí. Encantada, igualmente. Paqui, vente por aquí conmigo porque decía yo que hay sitios con clase, con mucha clase y este es uno de ellos además con clase y experiencia porque lleváis casi que 18 años ya trabajando aquí. Estáis como me decía Paco, que lo vamos a conocer ahora, estáis casi por cumplir la mayoría de edad y eso dice mucho, ¿no? Servicio de calidad que no puede faltar aquí. Pues sí, eso es verdad, vamos. 18 años ya vamos este año, para junio. 18 años de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, del día a día, una pandemia, tenemos un poquito de todo. Pero este establecimiento ya hemos visto fuera que ponía eventos, pero aparte de esto tiene un movimiento, tiene una rutina de día a día, así que hoy lo vamos a dividir como en dos partes. Os vamos a contar un poquito del día a día y luego también la parte de celebraciones. Algo que no puede faltar, Paqui, es el tema de cafetería. Desde primera hora de la mañana estáis aquí trabajando día tras día para dar ese servicio de cafetería que es ahora mismo el mobiliario que tenemos puesto porque esta mañana se ha estado trabajando aquí a Piñón. Hemos cogido una hora más tranquilita para que nos puedan atender. Pero desde las 8 de la mañana, creo que es, Paqui, estáis aquí poniendo desayuno. Sí, desde las 8 de la mañana hasta la 1. Estamos todos los días, de lunes a sábado. O sea, todos los días, de lunes a sábado en ese horario, la gente se puede venir aquí para disfrutar de un buen desayuno, de eso que nos gusta, que hay que empezar el día con energía, ¿no? Pues sí, aquí vamos todos los clientes del polígono, vienen todos los días, su mantequita colorada, el aceite, el tomate, lo que vamos... Sí, los productos de calidad, lo que nos gusta, ¿no? Muchas veces por aquí mezclamos o asimilamos, ¿no? El hecho de pensar que al tratarse de un establecimiento que está ubicado en un polígono, en este caso en el polígono de la Zorrera aquí en Conil, pues es el típico bar de toda la vida y cuando entras aquí te das cuenta que desde la fachada ya estás diciendo lo de toda la vida, nada, ¿no? Esto es algo completamente nuevo que se adapta a lo que hay ahora. Pues sí, pues sí, damos de todo y también pues nos dedicamos al tema de las celebraciones y nada, hay que ponerse al día con lo que hay. Claro que sí, hay que ponerse al día, que hay que ir avanzando y es que es lo que decía, la verdad que es un sitio bastante amplio, además con los techos altos pues se nota bastante, no es el típico bar pequeñito y toda esta zona que estamos viendo por aquí, compañeros, toda esta zona de aquí al completo sería la zona de desayuno, con la barrita también que nos está enseñando por allí el compañero y Paqui, esto en el día a día es un no parar, ¿no? Hombre, vamos, es desde que llega, venga, te pone, bum, bum y el café, la tostada y... ¿Eso es algo bueno? Hombre, sí, sí. ¿Eso es algo muy, muy bueno? Pues sí, gracias a Dios, mira, que sigamos así. Que sean por lo menos, por lo menos, 18 más, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, ya, vamos, a ver, hasta que se pueda, vamos, estaremos aquí. Claro que sí, y aparte de esto, yo vengo a contar algo que os va a gustar mucho, sobre todo a los clientes y si todavía no sois clientes, pues bueno, tenéis tiempo de veniros porque Paqui, tenéis algo que en casa os va a gustar mucho, nos vamos a acercar a una mesita porque tenemos aquí unas tarjetitas que son las tarjetitas mágicas casi, porque se premia aquí también la fidelidad, ¿no Paqui? Pues sí, mira, tenemos 10 desayunos, que si tomas los 10 desayunos, pues el último es gratis. Mira, vamos a enseñar aquí, para que lo vean, mira, parece una tarjetita normal, pero si le damos la vuelta, ahí es lo que nos está enseñando, lo que nos está contando Paqui, café más tostada gratis, una vez que se rellenen los diferentes huecos aquí con la firmita. Esto es algo que viene muy bien también, precisamente, para esos clientes que siempre vienen aquí a desayunar, que forman parte ya de esta familia, ¿no?, de este establecimiento. Pues sí, vienen todos los días y mira, por lo menos es un detalle. La verdad que sí, un detalle maravilloso, seguro que en casa, bueno, desde mañana está todo el mundo aquí, y ya te lo digo yo diciéndote, Paqui, las tarjetitas, ¿dónde están, no? El sello, ponme el sello. Que no se olvide, ¿no? Se olvide. Eso es algo importante, pues bueno, aquí pues lo dice, ¿no?, premiamos tu fidelidad, sella, nube, desayuno, café más tostada y te regalamos el décimo. Esto es algo fundamental, que en casa ya te digo yo, Paqui, que ahora mismo hay muchos clientes que se le acaban de abrir los ojos como platos y gente que vaya por aquí, por la zona, que ojo, que si os pasáis un día, aunque no seáis clientes de todos los días, pues también os podéis pasar por aquí, que no pasa nada, que aquí se le da, Paqui, la bienvenida a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, claro, perfectamente. El que venga tiene su tarjeta, ¿eh?, hasta que se terminen. Pues seguro que vais a tener que repetir lo de las tarjetas, porque es que esto es algo que va a gustar muchísimo, pero Paqui, por supuesto, no está sola en esta locura de montar un negocio, de estar ya 17 años trabajando aquí, porque tienes un compañero que también nos está esperando por aquí, que nos va a contar algo más de este establecimiento, ¿no? Sí, claro, ahora Paco va a contar todo lo de las celebraciones, ¿qué hacemos? Pues esto es algo que va a gustar mucho porque Paco nos está esperando por aquí en un rincón que me han preparado a mí, que de verdad me ha encantado desde el primer momento, Paco. Muchísimas gracias, vente por aquí conmigo, porque vamos a hablar de celebraciones, vamos a hablar de algo fundamental y no se me vaya a olvidar a mí, porque aparte de bautizos, de comuniones y de todas las fiestas estas que a nosotros nos gustan tantísimo y que tanto echábamos de menos, para la Navidad también hacéis las cenas y almuerzos de empresas, ¿no? Exactamente. O sea, que ahí ya todo el mundo tiene que ir, luego no me digáis, me he quedado sin sitio, me he quedado... Yo lo estoy avisando con tiempo, cada vez que cogerlo con más tiempo, no Paco, porque todo se llena y este establecimiento no puede ser menos. ¿Estáis preparados para afrontar lo que se viene ahora? Porque la Navidad es intensa. Pues sí, mira, tenemos preparados varios menús ya prediseñados, ¿vale? Pero aparte, si el cliente quiere algún menú específico, también sale presupuesta y también se puede poner lo que él quiera. O sea, esto es cuestión de venir, de hablar con ustedes y de concretar todos los detalles según las necesidades de cada uno, ¿no? A priori le damos una idea de los menú tipos que tenemos, ¿vale? Que en ellos incluye, pues, digamos, la amenización, digamos, con música ambiental. Si quieren un DJ, también podemos ofrecérselo, ¿vale? Y aparte también tenemos servicios de fotografía, ¿vale? Como si fuera una especie de foto social para el evento en sí. Madre mía, aquí es que, claro, os facilitáis mucho, os facilitáis el trabajo de todas las personas que nos estáis viendo desde casa. ¿Por qué? Porque no hay que complicarse mucho. Aquí tenemos profesionales que nos van a ayudar, profesionales que nos van a guiar. Cenas, almuerzos de empresas, celebraciones en cuanto a celebraciones, que no se nos pase nada, bautizos, comuniones, alguna que otra boda también, todo lo que quieran. ¿Número de comensales para que en casa más o menos se hagan una idea? Pues, mira, en la zona de la planta de abajo caben entre 80 y 100 comensales, ya dependiendo si montamos la zona del candivar o del bufé un poco más grande o más pequeña. Ya esto igualmente se va adaptando. Y luego tenéis una parte de arriba que también está disponible para celebración. Correcto. En la parte de arriba tiene capacidades sobre 50 personas aproximadamente. O sea, que al final los días de, claro, hasta 150 comensales, ojo al trabajo, porque es que esta zona que os hemos enseñado se transforma, pero además por completo. Así que yo os voy a invitar a visitar sus redes sociales. Dime tal cual las redes sociales para que puedan visitarlo, porque ahí vais a ver muy, muy bien algunas de esas celebraciones que se han hecho. Pues mira, estamos tanto en Facebook como Instagram, incluso también estamos en TikTok. Las redes sociales que no se pierdan, ¿no? Nombre del establecimiento. La primera piedra de eventos. Así tal cual, todo junto y lo podemos encontrar en redes sociales. Digo, yo pregunto porque muchas veces se añade algún número y digo, no vaya a ser que lo vayamos a dar mal. Paco, hemos hablado de música, hemos hablado de esquinas maravillosas que se preparan aquí, os ayudan con el tema de las mesas. Esas mesas de verdad que son una maravilla, que podéis verlas porque son espectaculares con todos los globos. Esto lo vais adaptando todo, como bien me decía, a las necesidades de cada cliente, ¿no? Eso es lo que se va buscando, el que el cliente esté cómodo. Claro, exactamente. En comuniones, por ejemplo, cada niño quiere una temática distinta. ¿Quiere temática, por ejemplo, de unicornio? Pues se decora todo de unicornio. ¿Quieren temática de princesas? Exactamente igual, ¿vale? Y los niños, con el tema de Fortnite o con cualquier tipo de, digamos, de animación que quieras, se la adapta al cliente. ¡Qué maravilla! Os vais adaptando precisamente para que en casa sea todo más sencillo. Además, tienen esa zona de patio fuera, que tenéis también un poquito al aire libre. Paco, vente por aquí conmigo. Luego tienen toda la zona de cafetería que se convierte, se transforma por completo. Hay que animar a la gente a que os visite. Claro, pues sí. Aquí estamos para lo que quieran. Le ofrecemos a priori lo que son los menús que tenemos y ya luego se acuerda, digamos, otra visita, digamos, más personalizada, donde ellos nos vayan contando y adaptando lo que es el evento a cada cliente. Lo que sí está claro es que aquí están las puertas abiertas para atenderos. Así que a Paqui, a Paco, los dos, que Paqui yo sé que ya está liada allí porque esto es un no parar. Están los dos ofreciendo un servicio maravilloso, Paco. Muchísimas gracias. De todas maneras, tenemos que decir que el que quiera más detalles se puede pasar por aquí o puede contactar por teléfono. Pues sí, digamos, el horario, como ha dicho anteriormente Paqui, es desde las ocho de la mañana hasta las una del mediodía de la tarde, digamos, y ya luego, fuera de ese horario, pues pueden llamarnos y nosotros concertamos lo que es la cita. ¿Y ustedes encantados de recibir esa llamada? Por supuesto que sí. Pues bueno, ofrecemos aquí calidad, experiencia, un lugar único en el que disfrutar con la familia, con los amigos, que eso es algo que se echaba muchísimo de menos y además para el día a día también con promociones para los clientes. Así que chicos, a los dos, muchísimas gracias y por supuesto yo me voy a despedir en este rinconcito maravilloso que está todo ideal porque compañero, no sé yo si voy a volver a estar o me quedo por aquí.